Cuando quieras. Ahora llegamos, sirope de fin, ¿verdad? Aquí solo vamos a recortar los fritos. Aquí vamos con caramelos. Aquí vamos con un hobby. Una gota de vainuña. Y una mezcla de lima y limón. Y una mezcla de lima y limón. ¿Vamos a hacer aguas bienes? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¡Maldita Todos! ¡Maldita Todos! . Servimos y coronamos con una chantilly de tiramisu. Para finalizar... Flambeamos con canela, ¿vale? Flambeamos con canela.